Así como las comunidades negras y las comunidades indígenas han manifestado que el gobierno colombiano prácticamente los ha dejado por fuera del desarrollo, están muy esperanzados con lo que pueda ser el nuevo presidente de la república. Las comunidades indígenas dijeron sentirse abandonados ante los gobiernos nacionales, regionales y municipales, ya que ninguno ha cumplido con los compromisos vulnerando el derecho a una vida sana fuera de necesidades. En estos dos periodos que lleva el presidente actual no hemos podido resolver el problema de territorio, de vivienda, en educación, han quedado las cosas inconclusas allí y esperamos que en este nuevo periodo podamos avanzar algo. Señaló que En Salud no cuenta con una empresa prestadora del servicio para una mejor atención, pues han sido muchos los niños y ancianos que fallecen por no contar con este servicio. En el tema, por ejemplo, de salud necesitamos una IPS para las comunidades indígenas de la región del Pacífico y estamos tratando de llevar estas ideas al nivel departamental y nacional. Dice que la inclusión que ha tenido la comunidad indígena en Colombia ha sido gracias a las voces de protesta que han venido realizando años tras años para que el gobierno les dé una mirada. Producto de eso es que hemos tratado de lograr algo en este sentido, pero a la vista los proyectos no han sido efectivos o financiados. Las comunidades indígenas, tanto en el departamento como a nivel nacional, no contamos con un compes indígena, no contamos con recursos. Por el momento las comunidades indígenas guardan las esperanzas en el nuevo gobierno nacional para que conozcan la realidad de estas comunidades y los dejen de ver como individuos sometidos a la marginación y vulnerabilidad.